cordial saludo maestro ley martín y un saludo también para luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá reflexiones para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo si usáramos el cerebro al ciento por ciento nos duraría 300 años y todo parece indicar que lo usamos únicamente al 5% o al 10% es decir que la capacidad del cerebro es absolutamente asombrosa hay que usarlo y hay una recomendación que es muy importante parece simple pero es poderosa piense 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 muchas veces a uno le pasan cosas y dice ay si yo hubiera pensado y la pregunta es y por qué no pensó muy bien la mejor forma de aprender es enseñando esto lo dice kobe la mejor manera de aprender es enseñando y eso es verdad porque a uno se le queda es lo que repite entonces cuando usted enseña repite y repite lo que sabe y eso es lo que se le queda la mejor manera de aprender es enseñar es decir enseñe incluso para que aprenda más adicionalmente como lo dicen los grandes profesores universitarios al estar preparando las clases están aprendiendo y eso es muy importante y eso es muy interesante máxime ahora cuando los estudiantes tienen acceso a tanta información lo cual está muy bien que que los profesores se preparen o los estudiantes terminan dándoles clase a ellos ser para poder hacer para poder tener son los pasos definitivos del éxito ser para poder hacer para poder tener entonces lo primero es ser lo segundo es hacer y lo tercero es tener capacítese como digo en mis seminarios y en mis conferencias llene la cabeza de conocimientos que después esos conocimientos le van a llenar los bolsillos de plata o de éxito o de satisfacción en el caso de las personas que usan tanto el altruismo la bondad la bonomía y sobre todo cuando se dedican a enseñar lo que saben que es una obligación moral pero muchas veces las personas lo que quieren es el resultado sin pagar el precio qué es éxito éxito es la realización progresiva de los sueños pero muchas veces la gente dice que los demás llegan al éxito es por suerte como lo digo en mis seminarios y mis conferencias y pinto un punto sobre un tablero y dos líneas llegan a ese mismo punto y qué es suerte suerte es el punto donde se cruzan la oportunidad con la capacidad a usted de qué le sirve que le llegue la oportunidad si no tiene la capacidad capacítese permanentemente y los empresarios tienen la obligación moral de capacitar a las personas es más y entre más aprendan más hay que pagarles usted puso lo de la capacitación pero ellos hicieron el esfuerzo por aprender muy bien reflexiones adicionales la gente crece internamente y crece en armonía interior cuando asume posiciones aspiraciones y actitudes positivas esto me lo decía mi gran maestro pedro h morales la gente crece internamente y crece en armonía interior cuando asume posiciones aspiraciones y actitudes positivas la ley del positivismo es clara en el sentido de que si se piensa se habla y se actúa positivamente se obtienen resultados positivos pedro h morales fue el maestro el profesor el orientador el inspirador el ejemplo de la inmensa mayoría de las personas que nos dedicamos a hacer conferencias y a escribir libros nuestro gran maestro generoso una persona que enseñaba una persona que tenía todo el conocimiento y el contenido de sus conferencias en la cabeza que es donde deben estar hay personas que van a hacer conferencias no les abre la presentación de powerpoint y se van para la casa ¿por qué? pues porque no tienen la conferencia en la cabeza que es donde debe estar muy bien un gran abrazo maestro Rey Martín mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail punto com cordial saludo Luis Enrique Río Ricardo Bedoya pero especialmente un gran abrazo y agradecimiento por escucharnos a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa